Última hora, última hora, este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Un tema importante que trataremos hoy y que estará en el orden del día una vez más a propuesta de España es Nicaragua, en el cual será una continuidad de lo que tratamos en el anterior Consejo de Asuntos Exteriores y en el cual en esta ocasión iniciaremos y pondremos en marcha el proceso de sanciones individuales con respecto a algunos ciudadanos nicaragüenses. Haremos un balance de la situación pero no habrá ninguna novedad sobre lo que ya trasladé muy claramente y el alto representante también en el anterior Consejo de Asuntos Exteriores simplemente constataremos que aquello que veníamos denunciando desde el mes de agosto se ha producido, que es esa burla al sistema democrático en lo que llaman en Nicaragua elecciones. Se trataron otros temas muy importantes, el Sahel que atañe muy directamente a España. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias!